Más de 100.000 sopas fueron repartidas el día de hoy en la ciudad de Caracas, específicamente en Catia, para el beneficio de nuestros ciudadanos. Nuestro segmento hará captar su atención y que usted pueda ver más allá de la noticia. Voluntarios de la Asociación Civil El Evangelio Cambia una vez más desarrollaron una jornada de acción social encabezada por el pastor Javier Bertucci, que benefició a miles de familias caraqueñas desde la comunidad de Catia a las afueras de la estación Metro Propatria. En ti, en ti, en ti, soy libre, ser saltado, ser saltado. Es una iniciativa donde buscamos atender la necesidad de cualquier persona, sin distinción de colores, sin distinción social, no sabemos si asiste a una iglesia, no asiste a una iglesia, de qué línea ideológica es, no nos importa. Nuestra visión es servir al que necesita, llevar este cristianismo práctico a cada comunidad de Venezuela, a cada rincón de este país, darle esperanza a nuestra nación, a nuestro pueblo, y hacerle saber que un país tiene valor no por su petróleo, no por su oro, sino por su gente. Y creo que es el momento de unirnos solidariamente, pasar un momento difícil en nuestro país, pero hacerlo juntos. Donde sea que vayamos en los próximos meses, donde sea que vayamos en los próximos años, en primer lugar, nuestra fe firme en Jesús. ¿Qué nos motiva a hacer este tipo de labor? ¿Cuál es la finalidad? Mira, creo que uno de los principales valores que manifestaba Jesús era el amor y la compasión por la gente. Como te dije hace algún tiempo, hablando en Navidades alegres, solamente llevar el amor de Jesús a alguien de la comunidad, a alguien que quizás tiene cinco días que no come. Hoy comenzamos a las tres de la mañana a colocar los fogones, la leña, para poder sacar esto a las primeras horas, para que se vaya poniendo a temperatura. Para mí ha sido la mayor dignidad que he tenido haciendo este trabajo, amados. Este es un trabajo de muestra de amor, porque Dios, pues Jesús, murió en la cruz por nosotros por amor. Y yo creo que lo menos que podemos hacer nosotros es mostrar el mismo amor que Jesús mostró por nosotros hacia los demás. También se ofreció servicio médico o odontológico. Asimismo, para los más pequeños se realizaron actividades recreativas con colchones inflables, pintacaritas, teatro al aire libre, pintura, entre otras actividades. Estamos tratando de darle más de 100 mil sopas. Específicamente en esta parte estamos atendiendo al habitante de calle, al hombre y a la mujer en condición de calle. Es una labor que estamos haciendo con El Evangelio Cambia desde hace unos 11 años. Los asistentes agradecieron la atención que recibieron de parte de El Evangelio Cambia en un día, en el que se vivió un ambiente de solidaridad que una vez más se demostró con hechos el amor. La fe y la esperanza sobrepasan cualquier circunstancia. Este tipo de actividades es para el beneficio de nuestra comunidad y de nuestro ciudadano. Reportó para ustedes Luis Carlos Pará y esto fue una nueva entrega de Radiografía de una Ciudad. Gracias. 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 Gracias.